Bailen, todo aquello que íbamos ahí, transpirando ahí, ¡eso! ¿Cómo no valorábamos eso? La gente es sudada, ¿viste? ¿Dónde iba a bailar usted? ¿A dónde iba a bailar usted? Yo a todos lados, yo tengo más noches que la luna. Al Valle Miñor iba. Al Valle Miñor. Al Valle Miñor. Al Euskaro. Al Interbailable, al Euskaro Español. ¡Qué lindo! ¡Fuf! Se habré recorrido. Casa de Galicia estuve también. Ah. Internado. El joven. En Ibiza se te vio. En Ibiza, yo iba mucho a Ibiza también. ¡Ah! Sí, pero no acá, es allá. Ah, Ibiza ya. Ah, Ibiza ya. Allá en Europeo iba. Ah, fiestas de electrónica, Montez. Fiestas electrónicas a pila, a manija, a todo. Iba a ver al Grupo Electrónico, ¡qué guay! ¡Oh! El Grupo Electrónico, ¡qué guay! El Combo Camagüey. ¡Muy lindo! Escuchame, eso era una orquesta de cumbres, querido. El cubano de Cuba de Ayula, eso, eso, el cubano de América. ¿Te gustan los afters a usted? Los hamsters. El after, after. Prefiero a las tortugas. El after. Prefiero a las tortugas. ¿Sí, me gustan los...? El after. Sí, sí, sí. Ah, el after, sí, sí. Me gusta la mierda, bien para que los poros... ¿El after o la previa? ¿Qué prefiere, Montez, el after o la previa? Yo soy de la época de antes, no uso esas cosas. La previa es el encuentro de antes de ir a bailar y el after es el que se hace después de ir a bailar, es como que se sigue el continuo. No, 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 eso no, 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 no va conmigo, no va conmigo, eso después ya es relajo. La previa para usted no es importante. Eso es relajo. La previa, íbamos al boliche, ¿verdad, Coco? Íbamos al boliche, y en la esquina estaba... En la esquina, comprábamos, y no nos sentábamos porque nos cobraban más, la comprábamos. No, 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 ¿cómo entra en calor? En la esquina. ¿Cómo entra en... Claro. En tono. En clima. En realidad me hacen entrar en calor. Porque yo aparezco así nomás, desabrido, por él entrando al baile, y las miradas ya son como rayos X, me van penetrando las miradas, ¿sí ves? Entonces ahí ya, al segundo o tercer paso, la carterita acá. ¿Cómo es de vestirse? La carterita blanca acá, zapatito blanco, pantalón blanco al tono. Perfume, ¿no? O colonia, colonia. Perfume ese de fuerte, ¿viste? Ese que es de veterano. Pasa que uno pase y claro. Paco Rabanne, el primero, el que salió. Claro, en el 60. Ese que para que te surtiera efecto el fin de semana tranquilo, te lo ponías el miércoles. Todo. Y entraba ahí, camisita media floreada, con brillote. ¡Qué lindo! Zapato de víbora. Sí, sí. Manga ancha. ¡Qué seductor! Manga ancha, para que cayera un poquito la bolsa ahí. Y otra cosa, remangás la camisa, porque acá iban siempre los cigarros, ¿se acuerdan? ¡Ah! Ah, no, no, no. Iban con una... ¡Ni, ni, ni! Con el nevado acá. ¡Qué lindo! Este, bueno, señores. ¡Qué estilo! Bueno, señores. ¡Qué imagen! Vieron ayer Peñarol y Cosi Cerro Largo. Felicitaciones a la gente de Cerro Largo. Vamos a valorar las cosas como son. ¿Eh? ¡No, de visitante! Empatamos de visitante. Empataron de visitante. Bien, Facu, tampoco es un mal resultado, vieja. En la altura. Veja. Y en la altura. En la altura. ¿En el Prado jugaron? Ahí es más alto. Mirá que ahí es más alto en el Prado. Hay como una pendiente, ¿viste? Claro. Porque vas como yendo para la cuchilla. Entonces ahí se va subiendo. Pero lo bueno de esto es que Peñarol ya está inmunizado. ¿Por qué? Y pues ya se dio la segunda dosis. Borges le dio la segunda dosis. ¡No! ¡Ay! ¡Oh! ¿Y ahora cómo salgo de aquí? ¡Mirá! Te hicieron desaparecer. ¡No desaparecieron! ¡No! 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 ¡Dire! ¡Es un chiste! ¡Es un chiste, dire! ¡Te juro, dire! ¡Es un chiste! ¡Es un chiste! Pero qué bien me gustó esa. La actitud me gusta también cuando los cuadros en desarrollo ponen todo eso y logran equiparar una cosa que no es equiparable. Porque Peñarol con Cerro Largo están en diferentes escasivos porque yo sé de fútbol, chiquilines. Bueno, ¿quieren buenas noticias? ¡Ay, por favor! ¡Por favor! ¡Qué celoso! ¡Por favor! Pizzería de Solimar ofrece wifi gratis y desayuno para estudiantes de menores recursos para cada uno de ellos. ¡Bravo! ¡Qué buena idea! ¡Sí, señor! La pizzería de Madrid, de Gonzalo, que hemos ido a actuar muchísimas veces los artistas ahí y que nos tratan muy bien. Y ahora él, mirando la televisión, mirando las redes y viendo la necesidad de muchos chiquilines que no podían hacer los deberes por falta de conectividad, internet, él los invita de 8 a 12 horas a su local a hacer los deberes que tienen que hacer o a hacer la clase y les da el desayuno. ¡Tremendible! ¡Bravo! 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 Vamos a decir el apellido. Ay, ojalá se contagien estas cosas, ¿no? Y él dice que ojalá repliquen otros comerciantes que tomen el ejemplo, ¿no? Estaría buenísimo. Gonzalo Rodríguez, siempre fue un fenómeno, ¿verdad? ¡Grande! Un fenómeno. Que vas a laburar y te toca bien. Me mandó y lindo para compartir también en redes sociales. Muy bien, muy bien. Bueno, el Frente Amplio propuso el 2% de impuesto, ¿no? Que le cobren a depósitos de uruguayos en el exterior para hacer, esto es una idea de Astori, qué raro Astori sacando algún manual de un lado, para utilizar el dinero del fondo coronavirus. Ajá. ¿Ustedes tienen depósito en el exterior? No. ¿Alguno de ustedes? No, ni en el exterior ni en el interior. ¿No? No estaría teniendo. ¿Pero por qué no tienen depósito en el exterior? ¿Por qué? Pero ¿por qué es indigno? Depósito en el exterior, mirá que conviene. ¿Sí? Conviene. ¿Dónde, por ejemplo? ¿Dónde? En Suiza es muy bueno. ¿En Suiza? Y además ya vas de paso, controlás la cuenta, compras un reloj, un chocolate. Y yo tengo depósito en el exterior, ¿sabías? ¿En serio, Montes? Sí, sí. ¿En qué lugar? Tengo un cuchitril en el fondo que tengo la pala, tengo un balde negro. Un depósito en el fondo. Tengo. Ojo, no vayan a creer que lo que tienen depósito en el exterior allá es por evitar pagar impuestos. ¡No, Montes! ¡No, Montes! ¡No, Montes! No, no. Es como que el tipo que fue al banco, ¿lo sabían? No, ¿qué pasó? Un tipo que fue al banco con las gallinas y los perros. Sí. Y para demostrar que tenía fondo... ¡Ah! Muy bien. Muy bien. La gente se entretenga. Todas las noches de verano, todos los vecinos se quejaban, porque estaban toda la noche cantando canciones de protesta. ¡A desalambrar! ¡A desalambrar! ¡A desalambrar! Ahora va a cambiar. ¿Ah, sí? Porque en el barrio jardín van a cantar. ¡Aparicio, aparicio, aparicio, te estoy buscando dónde está general de Poncho Blanco. Y así sucesivamente. Y si el barrio jardín lo hace Loli, todo con el... ¡Ah! 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 Y si otro día ganan Los Colorados, por ejemplo, ¿qué cantarían? ¿Qué cantarían? Nada. Va Sanguinetti a hablar. Viste que Sanguinetti va a hablar a todos lados. Bueno, señores que están en la carta, quiero decirles que es que con votar. ¡Ah! Si gana Manini, imaginate. ¿Qué? Todas las noches. ¡Pa, pa, pa! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Pa, pa, 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 pa! Está con... Con la orquesta y todo. Con todo. Si gana Mieles, no sé qué música usa Mieles. Nadie sabe. Cansada de que su hijo no haga la tarea, pidió ayuda a la policía. ¡Qué bien! Lo bien que hizo. Esta mujer sí que... No, 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 eso no va a ser. Te comprendo, Mabel, te comprendo. No. ¡Cuchame! Calabocealo. No. El nene no hace los deberes. Calabocealo, calabocealo. Sí, está muy bien. ¿Tenés un chicote ahí? No. No, no, eso no va a ser. Es por su bien. En un futuro me lo va a venir a agradecer. Ay, no, Monte, qué horrible lo que está diciendo. Este, posalo ahí. No, bueno. No, no mucho. 24 horas para que descargues. No, Monte. Que lo llame al orden, un poquito. El insólito episodio ocurrió cerca a las 9 de la mañana de jueves cuando la mujer llegó junto a Brian, su hijo, en busca de ayuda porque el niño que no quería hacer la tarea. La tipa estaba descontrolada, no sabía qué hacer. Y arrancó para la comisaría, de frente y mano, ahí con el botija. El Brian no me quiere hacer los deberes, oficial. Sorprendidos los agentes que estaban de guardia, accedieron al pedido de la madre. ¿Y sabés qué hicieron? ¿Qué? Se sentaron, mirá acá lo tenés, se sentaron a mesa tres policías. ¡Ay, no! Y le ayudaron a hacer los deberes al braia. Muy bien, excelente. Eso es una actitud, señor. Ahí está. Le ayudaron a hacer los deberes. ¿Qué no lo se sacó? Y este... Claro, después de roto los deberes, botija. Ayudaron a hacer con los deberes. Además de inculcarle buenos valores, la importancia de estudiar y obedecer a los padres, indicaron las fuentes policiales. Muy bien. Muy bien. Eso sí, el comisario después llamó a la maestra. La maestra pidió el teléfono y llamó a la maestra. Y le pidió si podía poner menos deberes. Porque, claro, había necesitado más gente con todos los deberes. Mientras le estaban ayudando a hacer los deberes, le afanaron tres negocios que estaban enfrente a la comisaría, el patrullero y el auto del comisario. Entonces dice, vos, le puedo mandar dos deberes menos a la tija. Lo primero que es lindo esto. Los policías vieron también que era un lugar muy humilde. Y que, bueno, por la ropa y todo, se dieron cuenta y quisieron. Decidieron impulsar una colecta de dinero en efectivo. Para comprar vestimenta y calzado para entregárselo al niño y a la mamá. Qué lindo. Muy bien. Qué lindo. Eso es la policía que estamos forjando. No, pero fue en el Chaco, guapo. Fue en el Chaco. Ah, perdón, perdón. No. Fue en el Chaco esto, señores. Muy bien, la policía del Chaco. Chaqueño, palavechino. Palavechino. Chaqueño, palavechino. Palavechino. Era chino el tipo. Chaqueño, palavechino. Tejió un chaleco con su propio pelo que juntó durante 20 años. Muy bien, excelente. Para qué. No, no, pero pelo de la cabeza. No, no, no. La rumana Hortanza Pascariú. ¿Cómo se llama? Hortanza. Hortanza. Hortanza, ¿verdad? Es la orgullosa propietaria de una prenda de vestir bastante inusual. Un chaleco hecho de su propio pelo. Hortanza estuvo... ¿Qué, man? Sí. Hortanza estuvo recogiendo su cabello caído durante 20 años. ¡Grosero! Y cuando creyó que tenía suficiente, decidió utilizarlo para una prenda única. Ah. ¿Qué, está mal? Un poco de asquito me da. ¿Pero cómo es economía circular se llama eso, Cata? Por supuesto. Sustentabilidad. Está bien, pero... No se estira nada, Cata. No, está bien eso, pero 20 años juntando pelo. Sí, sí, sí. Pero es importante. ¿Y usted cómo se sacó lo del pecho? No, yo no, no. Yo con el pelo no hice nada. ¿No hizo nada? ¿El pelo en pecho? Sí. No, me hice una peluca, pero la tengo en casa, la uso los sábados. ¿Ya? No, pero en serio, qué buena ecologista, ¿no? Porque eso se recupera todo, ¿me entendés? Igual el chaleco después lo tuvo que tirar, ¿sabías? ¿Por qué? Porque se le florecieron las puntas, le agarró Cata. Claro, seguro. Ay, me hace el dolor que ya no soporto, hay nunca poder hablar de mí. ¡Vamos, por favor, arriba de las colaciones! ¡Vamos, por favor, arriba de las colaciones! ¡Vamos, por favor, arriba de las colaciones! ¡Vamos, por favor!